Hola, mi papá, quiero ser tu novia, ¿puedo? ¿Quieres mi novia? Sí, claro, ¿Puedo? Se me hizo muy guapa, la verdad ¿Ah, sí? Sí Ah, caray ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Uy, soy mucho mayor que tú Sí, ah, es que se me hizo muy guapa, la verdad ¿Soy de dónde eres? Soy de aquí, de Lima ¿De Lima? Sí Ah, pero no quiero... Soy mayor de edad, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? ¿Y no tienes, este, petita? ¿Te acuerdas? ¿Qué es eso? Ah, no, se puede que te den miedo a petita No, no se puede esperar, ¿cómo crees? No, mentira, es una broma Para un canal de YouTube Ah, ya Es una broma Ah, es un canal de... ¿Sí? Está bien El virus no afecta a hombres con el pito corto No coronavirus Pito corto Entrego Entrego La cola La cola Y me gusta Y me gusta La pija La pija ¡Eh! Porque esta zona es una empresa Es una empresa que necesita muestreo Es una empresa que necesita un excelente servicio al cliente Es una empresa que, como buenas profesionales, nos gusta que tenga un presidente Pero en lo posible que maneje varios subgerentes Y un certificado de sanidad y salubridad pública Cosa que si el cliente no vuelve, por lo menos la recuerdo No digamos visitado ¡Oh! ¡Oh! Toby, ¿estás serioso? ¿Eso es realmente bueno? Para en esta cuarentena que vamos dos semanas ¿Te he dicho que cocinas muy rico? No Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Pues eso ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me puedes poner una canción? Dime cuál es tu canción Esa que dice mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo ¡Ah! ¿Qué haría si su novia le rompa el corazón? Bueno, ya yo le rompí el culo ¡Ay, mi madre! Chico Lata Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Andas valiendo verga Andas valiendo verga